¡Suscríbete al canal! ¡Jaguares! ¡Gana coraje y valor! ¡Jaguares! ¡Ese en la cancha es mejor! Salen a la cancha once guerreros orgullosos que defienden la casaca con valor Es el verde de la jungla que el camino nos alombra a los jaguares, no conocen el temor Todos somos uno y defendemos con orgullo los valores de esta gran institución Ganaremos con coraje el enemigo está adelante y venceremos entregando el corazón Salen a mis jaguares, adelante mis jaguares, en la cancha entregaremos lo mejor Fuertes mis jaguares, hoy nos unen ser jaguares Con los dos se juega toda su afición Chiapas de mi corazón ¡Jaguares! ¡Como te quiero campeón! ¡Jaguares! ¡Gana coraje y valor! ¡Jaguares! ¡Jaguares! ¡Ese en la cancha es mejor! ¡Y se levanta el soque! ¡Y va a rugir el soque! ¡Se va prendiendo el soque! ¡Y como ruge el soque! ¡Y se levanta el soque! ¡Y va a rugir el soque! ¡Se va prendiendo el soque! ¡Y como ruge el soque! Chiapas de mi corazón ¡Jaguares! ¡Por sí te quiero campeón! ¡Jaguares! ¡Gana coraje y valor! ¡Jaguares! Es en la cancha el mejor Llevas en la sangre al guerrero dominante Eres grande, eres leyenda, eres campeón No hay rival que nos detenga Es la garra de la selva Tú naciste para ser el ganador Somos un equipo que pelea sin cansancio Nuestra fuerza viene desde nuestra unión Somos todos, somos unos, el jaguar Es un orgullo, dale, dale Adelante mi campeón Llevas mis jaguares, adelante mis jaguares En la cancha entregaremos lo mejor Fuerza mis jaguares, hoy nos une ser jaguares Con los ojos juega toda su afición Y la paz de mi corazón, jaguares Como te quiero campeón, jaguares Jaguares, nada, coraje, balón Jaguares, es en la cancha el mejor Chiapas de mi corazón, jaguares Como te quiero campeón, jaguares Nada, coraje, balón Jaguares, es en la cancha el mejor Jaguares, es en la cancha el mejor Todo el paso Jaguares, es en la cancha el mejor Todo la settuar Y este Catholic청io